Hola cámaras, espero que estén bastante bien, el dedo les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 31 de octubre del 2023. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de la EVA Map y pro Ucrania Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al norte de Ucrania, específicamente donde se encuentra el frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov. Porque hacia esta dirección en las últimas horas hemos visto múltiples videos filtrarse que nos indican que el ejército ruso activamente está presionando desde la ciudad de Liman Pershi hasta Ivanovka. Y primeramente en el eje de Sinkivka, el día de hoy el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que nueve ataques ucranianos fueron repelidos hacia esta dirección. Específicamente los combates se están dando en esta zona boscosa, justo a las afueras de la aldea de Liman Pershi. Ahora, curiosamente la contraparte de las autoridades ucranianas también han dicho que los rusos están activamente asaltando el pueblo de Sinkivka. Aún así ellos están diciendo que tras esas maniobras el intento fue frustrado y que la defensa mantiene sus posiciones. Esto nos da a entender, ya que ambos lados están dando un consenso general de que hay una batalla ejerciéndose en estos momentos hacia esta dirección. Porque recalco que tanto los rusos como los ucranianos están diciendo que hay ataques repelidos. Así que por ahora es lo que tenemos ante la situación aquí. Si nos pasamos a las afueras de Ivanovka, en esta dirección hemos visto múltiples imágenes filtrarse mostrando la artillería rusa enfocando su fuego a lo largo de todos estos campos abiertos. Como también lo ves en la carretera H-26, lo cual es una importante arteria que utiliza el comando ucraniano para suministrar su esfuerzo en la defensa de toda esta región. De hecho, hay imágenes que hay vehículos blindados que están intentando trasladarse, pero que son inmediatamente atacados por distintos sistemas de artillería. Al mismo tiempo, en las afueras de Orleanca hay videos que fueron geolocalizados en el que muestra un T-64 siendo destruido, como también un STRB-122 que fue alcanzado por un sistema antitanque. Ahora, en cuanto a la contraparte ucraniana, para comparar, realmente no ha visto muchas imágenes o videos filtrarse ni tampoco detalles en general de lo que sucede en esta dirección. Así que nosotros solo podemos platicar lo que el lado ruso ha dicho hasta el momento. Aún así, si hay recursos de fuentes abiertas que han confirmado que a causa de los constantes asaltos y ataques rusos hacia este sector, se ha visto obligado el comando ucraniano a enviar reservas. Y esto lo podemos apreciar más claro en el mapa de Military Land, lo cual es un recurso que nos revela dónde se encuentran las unidades de ambos ejércitos. Aquí podemos observar que la 54 brigada motorizada que anteriormente estaba en reserva ha sido enviada a las cercanías de Sinkivka. Esto lo confirma, de hecho, el coronel general Ruslan Kromchak, en donde visitó este frente y reveló que la unidad fue reasignada a Kopiansk. También al mismo tiempo vimos que el batallón 150 de la 117 Brigada de Defensa Territorial Ucraniana también fue enviada hacia este sector para intentar estabilizar la situación y tratar de ejercer una sólida defensa. Ahora, en cuanto a cambios territoriales, el único mapa que ha mostrado algún movimiento es la proclamiana de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy observamos que el ejército ruso ha logrado expandir su zona de control y más que nada avanzar sobre la zona de la disputa. De hecho, si observamos de manera textual lo que está diciendo Deep State es que este progreso es de alrededor de dos semanas de enfrentamientos que se ha estado dando principalmente al sur de Limán Pershing. Así que por ahora es todo lo que tengo en esta dirección. Los combates continúan y ahora pasémonos un poco más al sur y al este de Ucrania específicamente donde se encuentra el sector de Bachmut. Porque cuanto Siversky cremina, todo ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Ocasionalmente ambos ejércitos están asaltando y maniobrando, pero todo es de manera local. No hemos visto operaciones de ofensiva a gran escala, así que esperaremos a que haya un poco más de actividad. Ahora, si nos pasamos al flanco norte, específicamente en las afueras de Berjivka, en donde vimos imágenes que fueron geolocalizadas que nos muestra que los ucranianos están activamente presionando y atacando la línea defensiva rusa que se encuentra en esta dirección. Aquí en el video podemos ver que la artillería del ejército ruso logró frustrar el intento, ya que los ucranianos se vieron obligados a regresar a sus posiciones originales. Pero esto nos indica que la actividad progresivamente está incrementando de una manera sustancial, específicamente en este flanco, después de meses de ver una cierta tranquilidad. También al mismo tiempo, por otro lado, vimos que hubo drones rusos atacando posiciones defensivas ucranianas que se encuentran justo a las afueras de Dubovasilivka. Vemos aquí como ambos ejércitos intentan infligirse daño del uno al otro. Aún así, hasta el momento no hay cambios territoriales. Aún así, estaremos viendo si hay algún movimiento. Ahora, si nos pasamos al flanco sur, hemos visto múltiples videos que indican que los enfrentamientos se siguen desarrollando sobre la línea ferroviaria, así que la agonía continúa. Me parece bastante impactante que ambos lados están activamente diciendo todos los días que hay intensos enfrentamientos hacia esta dirección, lo cual se confirma con base a imágenes y videos que se filtra, pero que realmente no hemos visto cambios territoriales en la última semana o dos, ni movimiento en la línea al frente que sea substancial. Esto de manera general nos indicaría que ambos ejércitos están luchando por la iniciativa y que el mismo ejército ruso que ha estado en la defensa por meses en todo este sector ya está maniobrando y buscando huecos en la defensa ucraniana, como también sus posiciones de avance que se encuentran en Klitschivka, Andrivka y Kurdinivka. Esto no es simplemente algo que yo estoy mencionando, lo confirmamos con base al medio pro-ucraniano de Deep State en donde en su informe el día de hoy mencionaron que el ejército ruso está activamente intentando retomar las posiciones perdidas y que al mismo tiempo Klitschivka y Andrivka están bajo intensos enfrentamientos. Si comparamos la información con la contraparte prorrusa de Wargonzo para ver otra perspectiva, ellos dijeron en último párrafo que el ejército ucraniano está activamente atacando a Kurdinivka con el apoyo de la artillería y que activamente intentan expandir su zona de control al otro lado de la vía ferroviaria a las afueras de Andrivka y Klitschivka. Según la perspectiva de este medio, están diciendo que no hay éxito y que hasta el momento los asaltos fueron repelidos. Ahora, la razón por la cual estamos viendo esto es por la cantidad de reservas y refuerzos que el ejército ruso ha enviado hacia todo este sector, lo cual es algo que mencionó el día de hoy uno de los comandantes ucranianos, específicamente Zirsky, en donde en un comunicado mencionó que el ejército ruso está reforzando su agrupación que se encuentra en este sector y que planean ejercer maniobras de ofensiva. Ya que el mismo comandante ucraniano está diciendo eso, es porque la situación se está deteriorando para el ejército ucraniano que ha tenido la iniciativa por algunos meses para intentar peligrar el flanco de Bahmut en sí. Digo, no es nada nuevo que los rusos estén contraatacando, pero cada vez estamos viendo que la presencia o la efectividad de estas maniobras están teniendo cierto éxito. Ahora, eso es algo que mencionó nuevamente uno de los principales comandantes del comando ucraniano. Todavía hay algunos reportes, por ejemplo, por el Instituto del Estudio de la Guerra, en donde ellos indican que el ejército ucraniano está teniendo éxito al noreste de Kurdinivka. Hasta el momento no especificaron dónde exactamente, ni hay imágenes que lo confirman, pero es algo que ellos están mencionando. Ustedes podrán tomar esa información a su criterio. Pero de manera general, como recalco, ha sido difícil para las fuerzas ucranianas expandir su zona de control más allá porque el ejército ruso en la contraparte mantiene una sólida defensa y también una gran presencia que les da la capacidad de poder maniobrar de forma eficaz en donde se encuentre los ejes de ataques principales por parte del comando ucraniano, dificultando mucho las cosas. Aún así, les mostré varios videos para que ustedes pudieran ver lo que estoy hablando y más que nada tuvieran esa perspectiva de cómo se están desarrollando estos intensos enfrentamientos. Por ahora es todo lo que tengo en esta dirección. La batalla continúa y mañana le daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al Donetsk, específicamente donde se encuentra el sector de Avdivka porque hacia esta dirección el comando ruso mantiene su presión constante hacia la línea defensiva ucraniana a lo largo de toda esta línea del frente. Comenzamos en el flanco norte, justo a las afueras de Krasnohorivka. Ha pasado casi una semana desde mi último informe y no hemos visto cambios territoriales que sean substanciales. El único movimiento que hemos visto en el mapeo es en dirección a la planta de Coca, donde el medio pro ucraniano de Deep State ha expandido la zona de control por parte de las fuerzas rusas tras maniobras de asalto que se ejercieron en los últimos días. Esto es del 27 y esto es del 28 de octubre. Es muy probable que aquí se estén dando los principales enfrentamientos ya que no tienen que atravesar los campos abiertos donde el comando ucraniano mantiene concentrada su fuego de artillería. De hecho, en los últimos días, incluyendo hoy mismo, todavía vemos imágenes de columna rusa siendo completamente destruidos por la artillería y drones ucranianas que recalco están enfocando su fuego hacia estos campos abiertos, como también hay una gran cantidad de minas y dificulta mucho las operaciones. Así que teniendo en cuenta eso, hacia esta dirección hay menos distancia que recorrer. Es muy probable que los rusos estén utilizando ocasionalmente vehículos blindados y más que nada infantería para intentar buscar un hueco en la defensa ucraniana y más que nada mediante la fuerza bruta, romperla y llegar a esta zona industrial, lo cual es uno de los puntos más fuertes que tiene el ejército ucraniano en las afueras de Avdivka que mejoraría el posicionamiento táctico del ejército ruso. Recalco que esto viene por parte de las fuentes pro ucranianas de Deep State. Este avance lo confirma el lado ucraniano. Aún así como lo he mencionado en nuestros últimos informes, cualquier avance ruso hacia esta dirección será a un alto costo dado a que el comando ucraniano tiene una densa red de fortificaciones preparadas con profundidad hacia todas estas líneas forestales y zona industrial, lo que dificultará mucho la operación y recalco que claramente lo hemos visto y observado en las imágenes que ha sido bastante costoso cada uno de estos asaltos. Pero bueno, aún así por otro lado, cada centímetro que los rusos logran capturar es realmente desastroso para la defensa ucraniana porque eso pone en peligro a las tropas que están ubicadas dentro de la ciudad de Avdivka en sí. Por eso en los últimos días hemos visto que la contraparte de las fuerzas ucranianas están activamente contraatacando en este flanco, específicamente en el norte, como también lo es a lo largo de la vía ferroviaria. De hecho, uno de los videos que se destacó ante todas estas maniobras fue la destrucción de un Leopard 2A6, lo cual sufrió daños severos en el tanque de combustible. Estas imágenes fueron geolocalizadas y confirman que se encuentran justo a las afueras de esta línea forestal. Lo más impactante de esto es que si el ejército ucraniano no logra evacuar el vehículo blindado, es muy probable que los rusos tengan la capacidad de tomarlo y sería de hecho el primer tanque que logran capturar como trofeo de guerra. Así que veremos si el comando ucraniano tiene la capacidad de evacuarlo, ya que es bastante difícil porque está muy cerca de la línea del frente. Es muy probable que el enfoque de todas las unidades rusas que están posicionados sobre Krasnoyevka y sus alrededores estén puestos sobre esta posición. Así que es algo bastante interesante que tendremos que ver en los próximos días. Aún así, ustedes pueden notar que el mapa de las fuentes prorrusas está expandiendo su zona de control en esta posición de las líneas forestales y vías de tren. Y también la zona de la disputa se encuentra justo a las afueras de la zona industrial, lo que nuevamente pone a las tropas ucranianas que están en este pobre, como también lo es en la planta, bajo una situación bastante delicada. Así que teniendo todo lo dicho en cuenta, los contraataques ucranianos, de lo que podemos apreciar, no tuvieron éxito. Quizás lograron frenar temporalmente a las fuerzas rusas que están intentando consolidar sus posiciones sobre esta vía, pero de manera general, como ustedes pueden observar, los combates todavía se están desarrollando y no lograron recapturar el territorio. Así que veremos en las próximas horas cómo se desarrollan los combates. Ahora vamos a pasarnos a la ciudad en Sidiabdivka. Se han filtrado múltiples videos que muestran la destrucción que ha causado los constantes ataques por parte de la artillería rusa, incluyendo sus misiles y bombas FAB-500. Simplemente les muestro esos videos para que puedan verlo desde la perspectiva ucraniana que se encuentra maniobrando dentro de la ciudad en sí. Ahora, si nos pasamos de manera frontal, realmente no hay cambios territoriales, pero si nos vamos al flanco sur, el ejército ruso mantiene su presión constante hacia la línea defensiva ucraniana, específicamente a las afueras de Siverne, como también lo es a lo largo de esta línea forestal y campos abiertos. De hecho, el ejército ruso logró expandir su zona de control, mejorando su posicionamiento táctico. Esto lo confirmamos con base a un video que se filtró por parte del lado ucraniano, en donde apreciamos que hay un dron atacando una posición de avance y tropas rusas que están operando sobre este sector. Esto esencialmente les dará la capacidad de utilizar estas colinas como punto de despliegue para saltar la próxima línea forestal. Aún así, no será una tarea fácil, porque como ustedes pueden observar en imágenes satelitales, hay una red de trincheras y fortificaciones que utilizará el ejército ucraniano para maniobrar en su defensa. De hecho, hemos visto múltiples videos de la artillería ucraniana enfocando su fuego hacia todos estos campos abiertos. Recalco, mostrando la dificultad que es avanzar y atravesar estas líneas forestales y posiciones. Vemos que usualmente el ejército ruso está utilizando grupos de infantería, pero ocasionalmente vemos vehículos blindados también apoyando su esfuerzo y son inmediatamente atacadas, ya sea por drones o la artillería ucraniana. Esto claramente lo podemos ver en las imágenes. Al igual como lo es en el norte, también en el sur, la presión sigue siendo constante y veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días. Ahora, consultando brevemente las condiciones del clima, podemos observar que todavía se vienen más lluvias esta semana, lo cual veremos si es un factor en las maniobras y operaciones que ambos ejércitos están desarrollando, específicamente en los campos abiertos, en donde probablemente el lodo y el barro comenzará a dificultar a los vehículos blindados poder maniobrar sobre estas posiciones. Como lo he mencionado anteriormente, esto será bastante difícil para el comando ucraniano, porque como ustedes pueden apreciar, solamente tienen dos vías para suministrar su esfuerzo en la defensa de Avdivka y ambas de estas están bastante cerca de la línea al frente, menos de un kilómetro de distancia en ambas direcciones. Eso nosotros lo podemos correr en menos de 10 minutos. Así que teniendo eso en cuenta, la artillería rusa va a enfocar su fuego. Es muy probable que ahorita los ucranianos estén utilizando algunos de los campos abiertos como vías alternas, pero después de que comiencen a intensificarse estas lluvias, va a dificultar mucho las cosas. Y vemos que los principales ejes de ataque del ejército ruso son hacia estas direcciones, queriendo decir que están incrementando esa presión para obligar que el comando ucraniano tenga que retirarse. Pero es menos probable que eso suceda, porque estamos viendo que el ejército ucraniano, de hecho, está transfiriendo más unidades y brigadas hacia este sector. Vimos que el 468 Batallón de Fusilero Separado reforzó la defensa ucraniana cerca de Avdivka. Esto lo podemos ver en nuestro recurso de Military Land. Aquí está la unidad y esto fue actualizado el día de ayer. Al mismo tiempo, se envió un cuerpo de voluntarios rusos hacia esta línea del frente para ayudar con la defensa. Así que esto nos indica que intentarán intensificar sus contraataques con el objetivo de buscar una oportunidad de mejorar el posicionamiento táctico. Por último, otra noticia que se destacó en esta dirección es que el ejército ucraniano atacó un depósito de combustible, incluyendo un tren que cargaba gasolina, lo cual causó una gran explosión. Es bastante claro que el objetivo de este ataque es buscar disminuir la capacidad del ejército ruso de poder suministrar combustible a sus vehículos blindados que están activamente operando en el sector de Avdivka, como también lo es en otros frentes. Veremos en las próximas horas si esto termina siendo un factor a largo plazo, pero por ahora es todo lo que se ha informado. Ahora, en cuanto a otras direcciones de este frente, específicamente Krasnohorivka y Marinka, se ha reportado que el ejército ruso también está asaltando y presionando la línea defensiva ucraniana hacia este sector, específicamente para atraer más reservas y estirar la defensa ucraniana. Hasta el momento los avances han sido realmente menores, específicamente donde se encuentra esta mina, lo cual el ejército ruso anteriormente intentó capturarla. Todo parece indicar que en estos momentos hay presencia por parte de distintas tropas que se han afianzado de algunas posiciones. Esto recalco es para ejercer presión y así los ucranianos tengan que enviar más unidades para contrarrestar las maniobras rusas. De hecho, está teniendo cierta función porque el día de hoy vimos información de que se envió el segundo batallón de asalto aéreo de la 95 Brigada de Asalto. Fue desplegada justo a las afueras de Marinka, aquí lo podemos observar un poco más claro y aquí se puede ver que fue actualizado de hecho el día de ayer. Así que veremos qué tanto intensifican sus asaltos. Por ahora es todo lo que tengo. Vamos a pasarnos al sur de Ucrania, específicamente donde se encuentra el frente de Saporizhia. En cuanto a Bélica Novosilka, hasta el momento todo ha sido naturaleza posicional. Ídolos de arteria y algunas operaciones locales ejerciéndose, pero nada que no pueda esperar al día de mañana. Así que estaremos al tanto de cualquier detalle que se dé a conocer. Ahora en cuanto al sector de Orígiv, donde se encuentra la aldea de Robotitne, el comando ucraniano mantiene su presión constante hacia la línea defensiva rusa. Aún así, con base a las imágenes y videos que se han filtrado en las últimas horas, podemos decir que el enfoque de los enfrentamientos es en las afueras de Novopakovka y Verbov, incluyendo estos campos abiertos en dirección general de Kopani. Hemos visto tanto el trabajo de la artillería rusa atacando las posiciones de avance del ejército ucraniano, como también lo es los ucranianos, frustrando distintos contraataques rusos que también se están desarrollando activamente hacia esta dirección. El único cambio territorial que vimos en los últimos días fue justamente en las afueras de Robotitne, sobre estos campos abiertos, en donde los ucranianos lograron expandir su brecha un poco. Esto es del día del 29 de octubre, esto es del 30. 29 y 30. Si nos pasamos hasta el día de hoy, no hemos visto más territorio capturado por los ucranianos, así que eso quiere dejar entender que los rusos han estabilizado la situación y repelido todos los asaltos que se están dando en estos momentos. La batalla continúa, definitivamente la intensidad disminuyó un poco en comparación de lo que vimos en los últimos meses y esto es claramente conectado a la ofensiva rusa en Avdivka. El comando ucraniano se ha visto obligado a enviar distintas unidades hacia esa dirección. Aún así, este eje de ataque no simplemente va a desaparecer, es muy probable que los ucranianos mantengan esa presión, intente progresivamente expandir la brecha para crear condiciones favorables y así continuar con su esfuerzo. Veremos cómo reaccionan los rusos ante esto, porque también se ha visto presencia por parte de distintas unidades nuevas que recientemente fueron enviadas a este sector y se presume que van a comenzar a contraatacar para intentar frustrar todos estos planes ucranianos que acabamos de mencionar. Así que por ahora dejémoslo así, porque no quiero alargar más el video, vamos a pasarnos al sector de Gerson. Hacia esta dirección continuamos viendo a los comandos ucranianos que se encuentran sobre estas islas en el río de Dnipro operar y atacar constantemente la línea defensiva rusa, específicamente en las aldeas de Pishanivka y Poima. En este específico sector las unidades defensivas rusas han repelido todos los asaltos según la información proporcionada por ambos lados, pero si nos pasamos específicamente a Krynki es donde las unidades ucranianas han logrado consolidar su posición y ejercer un punto de despliegue en alguna parte de este pueblo. No hay hasta el momento información de dónde exactamente está el posicionamiento de las fuerzas ucranianas. Aún así, básicamente ambos lados han confirmado que tienen alguna presencia y que están activamente operando. Algo que sí se filtró con base a imágenes fue un ataque de artillería ucraniana hacia posiciones rusas que se encuentran en la zona boscosa. Según la información y de lo que podemos apreciar, más que nada se indica que el fuego, los incendios se están dando en la parte o más que nada en la zona de la mitad de este sector, lo que indicaría que es donde los rusos están ubicados y continuamente están intentando infiltrarse por aquí para expulsar por completo a las tropas ucranianas. Recalco que la información que estoy mencionando se confirma con el medio prorruso de Wargonzo, donde aquí claramente podemos leer que el ejército ucraniano ha logrado consolidar su posición con el apoyo de la artillería y que activamente está maniobrando. Aquí dice que las tropas ucranianas tienen un punto de despliegue. Ahora, hasta el momento no ha sido suficiente esta brecha para poder mandar equipo y vehículos blindados y apoyar esta ofensiva ucraniana que se está desarrollando en estos momentos. Es muy probable que sigan inyectando reservas para continuar con sus maniobras. Hasta el momento la batalla continúa. Hay también muchas imágenes y videos de el fuego de artillería rusa, como también la aviación trabajando 24-7 para destruir los puntos de despliegues ucranianos, como también las tropas que están operando dentro de las aldeas en sí. Ustedes claramente observan que tanto el mapeo ruso como la contraparte ucraniana realmente no ha actualizado muy bien su información porque creo yo que se quieren esperar a que haya más detalles porque todo sigue siendo con base a especulación y algunas imágenes que se han filtrado como medios de fuentes abiertas. Así que eso nos da información muy limitada. Pero aún así lo que sí ha confirmado a ambos lados es que ya hay un punto de despliegue ejerciéndose por parte de las fuerzas ucranianas. Veremos en los próximos días si logran expandirla o si simplemente los rusos los expulsarán por completo. Esta maniobra por parte de las fuerzas ucranianas definitivamente obligará a que el comando ruso tenga que enviar reservas hacia este sector en vista de lo que está sucediendo y más que nada para estabilizar la situación. Pero bueno, ya hemos alargado este informe por más de 25 minutos. No quiero quitar mucho de su tiempo. Por hoy este es mi reporte ante la situación en el frente. Les pido una disculpa por mi inactividad. Como lo compartí en nuestra sección de comunidad el día de antier, nuestro micrófono después de hacer más de 500 informes murió y ya no funcionó. Así que tuve que comprar uno nuevo y estuve buscando en muchas tiendas. No encontré, pero finalmente el día de hoy, de hecho, hace unas horas logré conseguirlo y ya continuaremos con nuestro programación habitual. Así que agradezco a todos por su paciencia. Díganme ustedes qué opinan en la caja de comentarios de todo lo que platicamos el día de hoy. Voy a poner una encuesta en la sección de comunidad de cuando ustedes creen que Avdivka va a caer o si más que nada el ejército ruso tiene la capacidad de retomarlo a este punto. Así que fuera de eso, muchas gracias camaradas. No olviden apoyar nuestro esfuerzo suscribiéndose al canal. Es algo gratis que ustedes pueden hacer que nos ayude a nosotros mucho. Así que nuevamente muchas gracias y espero que tengan una excelente mitad de semana. Adiós camaradas.